Hola, hola amigas, oigan el día de hoy les ando empezando el vlog un poquito diferente y como andan viendo me ando arreglando las uñas porque la verdad ya las tenía bien feas de que me las había estado mordiendo y como hoy tengo como que mi primer colaboración tengo que tener presentables las uñas y es por eso que antes de todo me puse a arreglarme las uñas para que no se vean tan mal buenos días como andan oigan el día de hoy voy a limpiar el patio bueno la cochera y obviamente pues ustedes me van a estar acompañando en este día amigas hay que agarrar el tripide y aquí ya tengo la cubeta de agua y es que quiero que vean cómo está y amigas si se fijan está bien cochino porque pues la verdad tenía muchísimo tiempo en que no sacábamos los dos carros para poder lavar y pues la verdad siempre era así como que mañana mañana y ese mañana nunca se llegaba entonces ya hoy aproveché que no estaba ningún carro y dije ahora sí a limpiar que no se vean tan mal ¡Gracias! Y amigas, miren nada más cómo anduvo quedando. Hay ciertas manchitas que pues ya no se le quitaron. Y amigas, miren cómo fue que anduvo quedando. Honestamente ya tiene algunas manchas como estas, así como que súper pegadas y no se le quitan. Pero pues de cómo estaba, cómo quedó, siento que 10 de 10. Y amigas, ¿qué creen? Les tengo una súper noticia. Un chismecito bien padre porque les quiero contar. Que ando haciendo mi primer colaboración con una marca súper padre que es esta Vichy. He escuchado que la llaman como que diferente, pero pues yo le digo Vichy porque pues así he escuchado que se llama. Estoy bien emocionada porque me lo mandaron y pues tengo que hacer un videíto. Bueno, varios videítos tanto para Instagram como para TikTok. Así que amigas, me ayudarían muchísimo si van y ven estos videos para apoyarme. Y si a ustedes les interesa un poquito saber más de cómo fue que anduve colaborando con esta marca. Ahí déjenme en los comentarios si les gustaría saber para que si ustedes se dedican a hacer videos, pues también puedan lograrlo. Y miren, me mandaron este producto para que pues yo le haga la reseña. Honestamente, sin pelos en la lengua, les debo de confesar que está padre el producto porque no se siente la sensación como que grasosa ni pastosa, que es lo que muchos protectores solares para la cara tienen. Y este, pues no, ¿eh? Además de que pues tiene protector solar del 50, que es súper importante, pues sí. Sí, por supuesto. Hola, Jadri. Y amigas, no sé si se acuerdan que hace unos días les dije que me había quemado horrible la espalda. Pues miren ahorita ya cómo es que me ando pelando. Se nota más como que de este lado porque es la parte donde más, más, más me quemé. Pero sí, amigas, me ando despellejando. Y oigan, por si se preguntan, este es el tripié que utilizo cuando grabo en cosas no tan altas. Este me encanta, igual como para llevárselo a la calle o así, me encanta. Como que es súper compacto y chiquitito. O sea, es súper, súper pequeñito. Igual tiene así su control para que se conecte por Bluetooth aquí. Y ya solamente pues si lo tienes de una posición muy lejos, ya nada más le aprietas y listo. Ahora me gustó muy bien. Igual tiene estabilizador aquí para que no se te mueva. Y miren, ya queda. Amigas, vine a recoger unos tacos ahorita. Y vean nada más el aguacero que se cayó. Ay, qué delicioso, la verdad. Ya hacía bastante tiempo que no llovía de esta manera. Y lo más padre de todo es de que hasta con viento está lloviendo. Entonces ya se imaginarán lo fresco que está allá afuera. Pero sí, amigas, ahorita que los recoja les sigo grabando. Miren, es ahí. Y ya llegamos con los taquitos. Y aquí está una hueá de jamaica que me regalaron. Pero aquí está todo lo demás. Miren, me dieron rábanos, salsas, nopalitos y cebollas. Y ahí están los tacos. Miren, amiguitos, está lloviendo. Miren, amiguitos, está lloviendo. Desde la noche está lloviendo. Sí. Oye, y enseñales cómo está el río. Así, miren. Enseñales, enseñales. Qué lindo, ¿verdad? Y habían caballitos. ¿Había caballitos? Sí. Ay, lindos. Y se están mojando, ¿verdad? Sí. Guau. No. No. No.